... Hola, buenas noches, para todos Televisión, un año más juntos en esta oportunidad en la Cena del Hambre... ...pero en la Plaza de la Virgen, me gustaría que nos pudieras dar tu impresión del momento que estamos viviendo. Bueno, es un entorno precioso, magnífico, a la luna de Valencia, la alegría de la gente, la generosidad de muchos que fielmente acuden cada año... ...y es una experiencia muy bonita, además vamos creando una especie de clima de amistad, de gente que apoyamos a Manos Unidas... ...que estamos en Manos Unidas, que sentimos Manos Unidas como nuestra, que valoramos los proyectos que se llevan a cabo... ...y creo que esto es una de las instituciones, que también es de la Iglesia, que tenemos que apoyar mucho... ...y que merece nuestro apoyo y el reconocimiento de todos. Yo estoy muy contento de estar aquí, es el tercer año que vengo a esta cena y venía muy a gusto y con mucho deseo de estar aquí. Bueno, es muy gratificante conocer gente que participa año tras año, jóvenes juniors que han venido a montar las mesas... ...un grupo de escados jubilados, la gente de delegación de Denia, de Manos Unidas... ...cuando uno ve que la ciudadanía hace suyo una iniciativa como esta, la verdad es muy gratificante por parte de los ciudadanos valencianos. Bueno, tenga en cuenta que detrás de la pregunta hay una cuestión muy importante que es el voluntariado. El voluntariado es el gran tesoro de la Iglesia, pues en las parroquias, en las instituciones como Cáritas, como Manos Unidas. Para terminar me gustaría que nos pudieras enviar un saludo, un llamado también a la ciudadanía valenciana... ...para que el próximo año esté presente en esta actividad tan bonita. Bueno, pues yo invito a todos los valencianos que quieran venir y que estén animados a venir... ...siempre en una noche preciosa de la primavera, aquí a compartir una mesa grande, de mucha alegría, con un entorno precioso. Os invitamos a venir el año que viene a esta cena de hambre. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Adiós. Vale. Adiós.